Aquí vamos a poner un mocajete de piloncillo como dice uno Ahora lo vamos a echar miren Ahí están vamos a echar estos chaltipín Algo así se llama el chelito este rojo Y luego le vamos a echar un pedazo de serrano Vamos a echarle un limón Para machucarlo todo bien machucadito Vamos a preparar un mocajete chingón señores Señora así nomás Ese va a ser de piloncillo nomás para que se lo graben ahí y lo echen Cuando estén haciendo una comidita nomás se la preparen Esta es una cucharada de chile de árbol Una cucharada nomás tiene Nomás una cucharadita Chile de árbol Entonces lo que vamos a hacer Vamos a moler los chiles Le vamos a echar la michemic que usamos para las micheladas Nomás para que le de un colorcito negro Le da un sabor también bien Bien fregón Vamos a ver si que tanto ocupa Pero vamos a ir Vamos a molerlo bien molidito Miren nomás Como me acuerdo de mi rancho Miren nomás Cuidado nomás con los ojos Hagan las cosas cuidado Porque le saltan los ojos Y no se la can no acaban Que chula Ya huele esta cosa Uy Pongas en abusado Que si salta Fue un chile habanero A mitad La mitad de un chile jalapeño Oh serrano disculpa Serrano Una cucharada de chile de árbol Molido Cuatro o cinco chaltipins De esos chilitos chiquitos La salsita negra esta Muy moliditos miren Yo pienso que ya esta Ya esta Le vamos a echarse poquita sal Que lleva Echarle poquita sal Que quede un poquito mas de sabor Ir nomás Pimientita Me gusto Vamos a echarle los camarones Miren 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 nomas Que chula Los cristalos Morro Morro vino otra vez Me sorprendio Dice Haganme un Un molcajete Y le dije Miren Ahí esta tu molcajetito Mira Ahora le vamos a echar Limoncito Que agarre un poquito Un poquito de sabor Miren nomas Miren nomas Este es un Mocajete Un aguachile Vamos a cajeteado Vamos a molerlo Para que se Mezclarlo Que se miren nomas Que chulada Señores Se me está haciendo agua A la boca Y nomas Esta si es chulada Señores Y nomas Tengo una cebolla No tengo morada Pero la vamos a echar De la blanca Estaba un poquito Morada Aquí nomas Que se furó Miren Echar un poquito Blanca Un poquito Blanca Como va quedando Oh my god Bien bueno Bien chulosito Señores Echar un poquito Más del gol Le vamos a echar Un poquito Más clamato No la habíamos echado Pero le vamos a echar Un poquito Un poquito Más salsa Vamos a picar Estas Vamos a poner Aquí alrededor Bueno Ya que lo mezclan Vamos a mezclar Todo primero Vamos a poner un poquito más de pimienta nomás que chulada ahí está, vamos a don arro ahí está vamos a ver a qué le falta parece que está bien, le digo a mi amor a ver qué tal qué tal está está bueno tan chiloso bueno pues ahí está señores el molcajet estilo sebeliano rápido en menos de 7 minutos ok amigos, saludos y ahí estamos, ahí se los vamos a poner gracias y bendiciones, cuídense mucho fue algo rápido y nomás mmm thank you very much gracias 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 gracias